Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vivo Rock en un ratito aquí en nuestro living y también tocando Salta a la Banca, una de las bandas del momento que ha crecido muchísimo últimamente. Van a estar aquí en un ratito Salta a la Banca. Qué placer, están serios ahora pero no lo son, recibir después de tanto tiempo una banda que tiene bandas que lo siguen por todos lados porque piden por distintas redes sociales cuando está Salta a la Banca y hoy está Salta a la Banca en Vivo Rock. Un placer, el gusto es mío y un poco de ustedes también, lo reconozco. Sí, sí, el gusto es todo nuestro en realidad. ¿Cómo andan bien? Bien, contentos, en su llamada. Bueno, por fin nos encontramos, ¿no? Perdón, ¿no? Bueno, ¿cómo andan? A ver, empecemos por el principio. Salta a la Banca, si uno tiene que aplicar el concepto, lo que era el under en los 80 y las bandas que emergían del under, que después tendrían siendo masivas, me parece que se aplica a lo que es Salta a la Banca, una banda hoy como ícono que viene trabajando hace años a pulmón y a base de shows, cada vez más gente, más gente, más gente y llenan teatros, teatros y son como la punta lanza de ese movimiento del rock argentino que está ahí emergiendo todo el tiempo, ¿no? Sí, en realidad me parece que de alguna forma es una reivindicación a lo que es el movimiento autogestivo y el carácter independiente de las bandas, como vos decías, en los 80, capaz que el rock como contracultura me daba un poco más de movimientos en ese sentido, pero está buenísimo, está buenísimo elegir un camino y que... Es un camino más largo, pero tal vez más firme, tal vez más firme, ¿no? Sí, 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 ayer tenía la posibilidad de hablar con los chicos de NOMPA, que bueno, también están en el mismo plan y que no se arrepienten de nada y que claramente yo acerqué mis inquietudes y para hablar con ellos un rato en el festival por Mariano y nada, me decían que era importantísimo creer en lo que hacemos, más que nada, que todo lo que los medios crean que en algún momento de Salta a la Banca les va a agarpar mover, lo van a hacer, nosotros somos independientes, estamos contentos con el camino que elegimos. Sí, pero para independientes, pero ya vienen a ser tres teatros importantes en Capital, o sea, ya tienen su público cautivo y uno se da cuenta y percibe que conoce este ambiente de la música hace muchos años que hay un, viste, es un runruneo, un comentario, salta a la banca, salta a la banca, y que como que se empieza a mover el nombre entre tantas bandas que hay en la Argentina, es como que de las que más se escucha comentarios y lo están demostrando en los shows que están haciendo, como que ya tienen un público fiel y que se va sumando. Y uno se cuenta rápido cuando hay concepto de banda, cuando hay química, cuando la cosa a veces es exagerada, cuando están relajados, cuando es una banda de amigos, de compañeros, de músicos, que está firme. ¿Es un poco eso lo que pasa? Sí, sí, digamos, es un poco lo que... Más allá de que, me dijiste que no te lo vacías a Santi, más allá de eso, pero son muchos, digo. No, es un poco lo que genera el ser independiente y la autogestión, ¿no? Todos los que forman parte de Salta a la banca, los que formamos parte de Salta a la banca, confiamos en el proyecto. Sí, yo creo que si no desarrollás ese criterio de colectivo, de amistad, de unión, de ensamble, se vuelve muy difícil. Es muy difícil, siendo una banda independiente, poder organizar un plan de notas, poder armar una rueda de prensa, poder armar una gira, saber, por ejemplo, giras que son lejísimos y no tenemos terceros que a veces nos ayuden, sino que a veces tenemos productores que claramente participan y nos ayudan desde allá, pero es muy difícil y probablemente eso también es lo que termina vigorizando esa unidad, ¿viste? Que digamos, porque claro, vas de gira... La dificultad los unen, claro. Tal cual, pasamos 20 horas todos juntos y tratamos de estar todos juntos. Si pasamos 20 horas arriba de un micro para ir a tocar a Salta, estemos juntos. ¿Cómo podemos definir este serimos que están despidiendo, que me imagino muchos están descubriendo ahora, porque, viste, que las cosas llegan tarde, los músicos, yo tengo la teoría que siempre, que sacan un disco ya es viejo para ellos, porque lo compusieron, lo grabaron, lo mezclaron, lo masterizaron, y ya cuando lo sacan tienen temas nuevos y la gente recién lo está asimilando. Más allá de eso, este serimos sigue representando lo que es la banda, porque ustedes tuvieron después un año de evolución, de shows, de temas nuevos seguramente. ¿Cuánto quedó lejos del estilo de lo que quieren lograr con tal cosa? Te voy a hacer una pregunta. Tus inquisiciones son muy buenas. Yo te voy a preguntar y no les torneemos. Porque tengo de ti, hace 20 años que hago esto. Te da razón. 20 años. No hay complacencia. Los primeros que estamos asimilando el disco todavía somos nosotros. Ah, lo siguen asimilando. Sí, sí. Incluso para nosotros es como una especie de... Y en esto sí muy redundante y a veces muy recurrente. Representa como una dualidad lo que pasa con Seremos y esta despedida, porque para nosotros Seremos recién ahora se acaba de consumar, recién ahora se acaba de encontrar el senido que nosotros supongo que hubiésemos querido dar. Que está acá. Sí, sin duda. Bueno, eso me refería, o sea, a ver, decir no nos representa. La banda fue mutando a partir de que grabaron esto y hoy seguramente son otra cosa como lo serán en un año, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, igual Mauro tiene como, digamos, un criterio un poco más desarrollado con respecto al sonido que nosotros quisimos darle al disco. Pero lo que pasa es que el sonido que encontraron ahora, estoy seguro que en un año, un año y medio ya no les va a gustar tampoco, va a ser otro. Fue todo muy vertiginoso, porque nosotros volvimos de la costa y en una semana fue que ensayamos algunos temas y el disco casi que lo terminamos en el estudio. Tuvo mucho tiempo de asimilación. Sí, mismo Julián se había incorporado a la batería hacia México. Bueno, pero eso también le da verdad una frescura que no te sería si lo estás ensayando tres meses, ¿no? Normalmente. Tiene lo bueno y lo malo cuando uno entra así más a los tumbos. Hoy hay cortes nuevos, hay temas reversionados, hay temas que yo no los toco. Reversionados desde ese mismo disco. De ese disco, claro. Claro, bueno, Bob Dylan reversiona los temas pero que tiene 40 años de historia, ¿no? Lo del año pasado. Yo creo que esa también es una voluntad que responde a, no sé, a poder, digamos, de alguna forma mostrar a la gente que uno no piensa, digamos, entregarse ni allornarse, sino que lo que pretende... No, eso por supuesto. Eso por supuesto. Pero a veces el músico, el artista va más rápido que el que escucha su arte, ¿no? Uno está... Usted recién me dijo, recién estamos asimilando Seremos y ahora entiendo, desde el punto de vista del sonido, las canciones estaban y el sonido ahora es como que se juntó el sonido que querían que estas canciones tengan, ¿no? Y este sonido que encontraron con las canciones Seremos y las otras en vivo será el sonido del próximo disco, ¿no? ¿Cómo están sonando y cómo? ¿Ya están las canciones? Sí, la mayoría de las canciones están, estamos trabajando. La verdad es que, como te contaba antes, vamos a hacer un trabajo, digamos, paralelo entre lo que va a ser una especie de EP virtual, que no va a tener formato disco, sino que van a ser seis canciones que van a trazar la historia de Luciano Arrúa y seguramente se suban de aquí. Y, ojalá, más que una manifestación de deseo por el momento, no es. De todas formas, yo creo que va evolucionando bastante bien, sobre todo los cimientos de lo que queremos hacer con ese trabajo vienen desarrollándose de la mejor manera. La idea es sacarlo a fin de año, el CP. Sacarlo, subirlo a la red de alguna manera, a la página de ustedes seguramente o en algún lugar. Sí, la verdad es que es un trabajo muy importante para nosotros, requiere de una dedicación especial, sobre todo porque estás, nada, estás abordando una cosa muy sensible, así que para nosotros es importantísimo. Y nada, y así fue eso, estábamos ya armando hace dos, tres meses lo que va a ser el disco. Los invito, chicos, antes de seguir hablando, vamos a hacer un corte, ¿qué tema? Que nunca se repita. Salta a la banca en vivo, en vivo rock.